Música Muy pero muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en nuestro programa semanal Domingo 1 de la tarde, Nueva Economía, junto a Willy Laborda, aquí Vanessa Juckelson Ecomedios 1220 AM, ¿cómo anda todo? ¿cómo están? Acá empezando un poco los días primaverales, ¿no? Qué lindo cuando vienen estos días que es como que nos dan más ganas En esto que a veces hablamos de crear contexto, como si de alguna manera el entorno nos impulsa Nos alienta a salir a la calle, a mirar más el sol A pesar del entorno real, social, político, personal Tenemos esta capacidad, ¿no? A veces dependiendo de, hasta del clima, de conectarnos con la posibilidad de disfrutar Y de ser responsables de gestionar nuestra propia vida Hoy es un programa muy especial, se lo voy a dedicar especialmente a Titi Titi, que es mi hija, que cumplió años el día viernes 20 Así que este programa va a ser dedicado exclusivamente a ella Y digo, qué fuerte, ¿no? Cuando uno empieza a tener estos eventos sociales importantes como Casamiento, la fiesta de 15 Cómo nos moviliza desde un lugar personal De alguna manera uno sigue haciendo cierto nivel de vida En donde, si bien reconoce recorridos y puede asumir el paso del tiempo Cómo los hijos muchas veces nos marcan Nos marcan este paso imposible de frenar, ¿no? Este paso del tiempo Que dependiendo de dónde nos encuentre y dónde nos queramos también ubicar Nos puede colocar en un lugar más triste, más de recorrido de lo pasado O nos puede poner en un lugar de futuro De decir, todo lo que pasó y por qué no todo lo que falta Y qué importante es hacerse cargo de crear y construir un futuro mejor Así que este programa va dedicado a Titi Y a todos, obviamente, los que nos acompañan Vamos a tener, como dije, entrevistas muy interesantes Vamos a hablar un poquito más sobre inteligencia emocional Vamos a tener buena música Y, por supuesto, nuestro espacio Cinefilos para recomendar Películas para lo que queda del fin de semana Así que les voy a hacer la sugerencia como siempre ¿Me acompañan? Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma El tema es que funcione Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones Ahorro y cuotas en miles de comercios y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo Cooperativo, la banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Más información en www.bancocrédicos.cop No sabemos cómo pasó Pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero La biblioteca en una llave esteca En adornitos teca Y todo lo que ande dando vueltas teca Por eso este año llamamos a un organizador Y nos dio una mano enorme Sí, lástima que no nos dio a las dos Todavía tengo la cintura de la miseria de andar moviendo muebles Nosotros también te ayudamos a organizarte Lab Galicia Ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos Conocé todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día En BancoGalicia.com Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking Puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente Cuando tenés la garantía de alquiler se te abren más puertas Por eso en Provincia Seguros te acompañamos para que llegues a tu hogar Y te ofrecemos nuestro seguro de caución En 24 cuotas, sin límites de edad y solo con tu firma Llama al 0800 10 222 2444 Consultá con tu productor asesor de seguros O en nuestros centros de atención Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Policias emitidas por Provincia Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar Carlos Pelegrini 71 Cava Código Postal 1009 ABA Quito 3052 7508 165 Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos llame al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar barra SSN Número de descripción 499 Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp 11 50 500 147 Vamos Buenos Aires Fiat 100 años en Argentina Ofreciendo soluciones de movilidad Pasado y presente para seguir creando futuro Fiat es una marca de Fiat Chrysler Automóviles OSPE, obra social de petroleros Afiliate a una obra social de excelencia Con más de 380 mil beneficiarios Y opera todas tus gestiones de manera online Conoce más beneficios en OSPE salud.com.ar OSPE, dedicados a cuidarte Superintendencia de Servicio de Salud 0800 222 72583 SS salud.com.ar RNEMP 620646 RNOS 115300 Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria de bebidas de la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso con la calidad Desde 1890 www.cerveceríaymalteriaquilmes.com Y acá estamos nuevamente Y me quedé con esto de hablar Y de sentir el paso del tiempo Y qué importante entonces también es cuidarnos Cuidarnos en todo sentido Desde el lugar en, por ejemplo, qué comemos Cómo comemos Qué miramos A dónde miramos Dónde damos este poder único Que tienen todos los seres humanos Que es el poder de la atención ¿No? ¿Dónde ponemos nuestra atención? En dónde y en quién Y me parece interesante también De alguna manera Poder recordar esto De que parte del cuidado De uno mismo Tiene que ver ¿Por qué no? Con el cuidado de la salud Y hablando de eso Me pasó una experiencia Simpática Me fui a hacer este famoso día del chequeo ¿No? Es el día de spa Bueno, es el día del chequeo En el día del chequeo Para el que no sabe Uno va a un sanatorio Y creo que más o menos En mi caso fueron dos horas Dos horas y media Uno llega Y, bueno Va pasando por diferentes estaciones En donde primero le sacan sangre Bueno, son estas cosas Que tienen que ver con la adultez Y con el paso del tiempo ¿No? Ya no hablamos de un spa Sino es El día de spa Es ir a hacer esto Uno saca sangre Después le hacen Una Un ecodopler Que es muy importante también Eso lo vamos a hablar El tema del ecodopler El ecodopler Sobre todo el de carotias Se de corazón Después termina haciendo Una ergometría Con la bicicleta Es muy también Pintoresco Había como 40 personas Ver la gente que va Con la llovineta Y, bueno De alguna manera El traje escondido En alguna parte Para después volver a cambiarse Y volver con sus actividades Y siempre La típica Comentario Después de la ergometría De que sale bien Pero que demuestra Que uno no está demasiado en estado Pero más allá de eso Algo simpático Que ocurrió también Una persona Que suele ocurrir Esto también En diferentes ámbitos Yo no sé si les ha pasado Esa gente que escucha El teléfono En manos libres Y, digamos Nos hace a todos Partícipe Del evento Esta persona Que ponía Ponía el celular A todo lo que da Escuchando sus mensajes Y digo ¿Cómo Esta falta De interrelación Que a veces nos lleva Esta vida De corrida Esta vida De hiperconectividad Esta vida En donde Todo es ya Al punto De perder La conexión Con el otro Digo ¿Cómo uno puede Poner En un lugar cerrado En una sala de espera Un teléfono A todo lo que da Y lo peor Es no tener El registro De que hay un otro Cerca Y está bueno Esto me parece Para reflexionar De esta necesidad Que de alguna manera Lo plantea el mindfulness Pero Es calidad de vida De volver a uno Y de poder conectarse En el momento Con lo que está haciendo De alguna manera Gestionar Para que mente Y cuerpo Estén en el mismo lugar Eso implica esfuerzo Porque es normal Que la cabeza Se vaya A una situación Atrás de un pensamiento A un recuerdo Al pasado Si tengo esta tendencia Más melancólica Al futuro Si tengo esta tendencia Más ansiosa Pero Qué importante Es estar presente Para darse cuenta Muchas veces En mindfulness Decimos Que cuando Nos damos cuenta Que mi mente Se fue Atrás de un pensamiento Es un buen indicativo De que ya estoy regresando Regresando Habitar El momento El lugar Mi cuerpo Y de alguna manera También entender Esto El nivel A veces De desconexión Aparte De bueno Algún tipo De problema Social En donde Alguien puede Perder registro Del entorno Y ustedes saben Que les voy a comentar Por primera vez En radio Voy a comentar Mi teoría Yo tengo una teoría Acerca De La salud mental De la gente Es una teoría No probada Todavía Pero yo hablo De los jugadores Es como el partido De fútbol Hay situaciones En donde Tenemos todos Los jugadores Jugando Un partido Correcto Alineados Y tenemos momentos En donde Los jugadores Pueden sobrar Se pueden Hasta confundir De deporte Y ahí tenemos Personajes pintorescos Que uno dice Es como que Le falta O le sobra Un poco Y después tenemos Los que le faltan Los jugadores Como que Es como si le faltara Un golpecito De horno Y Digo Qué interesante A veces es muy divertido En mi caso Hice mi autoanálisis Y en mi caso Me sobran jugadores Igual aclaro Que sobran O que falten La consecuencia Es la misma Digamos Estar Una tendencia Al chapismo Estar medio chapa No vamos a negar Que de alguna manera Es la consecuencia Final De ambos estados Pero Hay posiciones En donde sobran Los jugadores Entonces De repente Uno Piensa de más Alguno juega En varias posiciones Y esta es la gente Que uno se da cuenta Como digo Que faltan jugadores Lo interesante Es como digo Las consecuencias Son las mismas Y La otra diferencia Es que al que le faltan Los jugadores No es consciente De esa situación Al que le sobran La pasamos un poco peor Porque nos damos cuenta Y hay que hacer Cierto esfuerzo Como para Vincularse Socialmente Bueno Les dejo esta teoría Miren Observen a su alrededor Es hasta un ejercicio De presencia Sin juzgar Esto evidentemente Tiene una cuota Irónica Y agradable Pero Hagan su propio Autotest ¿A ustedes Le faltan O le sobran Jugadores? Para promover Un modelo Un modelo de desarrollo Industrial sustentable La organización Techint Creó Propymes Propymes Es el programa De apoyo A la competitividad De las pymes Clientes Y proveedoras De Techint Propymes El compromiso De Techint Con su cadera De valor Elegí digital Y paga menos Obtení un 20% De descuento En los impuestos Inmobiliario Automotor Y embarcaciones deportivas Conocé más en Arba.gov.ar Arba Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo Transforma En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En Flow Tenés las temporadas Completas De las mejores series Para maratonear Cuando, como Y donde quieras Si sos cliente De Cablevisión Activa tu cuenta Gratis En cablevisión Flow.com.ar Si no Suscríbete Con un 35% off Incluye dos meses Sin cargo Del Pack Fox Premium Y HBO Max 0810-122-0200 Cablevisión Promoción para nuevos clientes Que contraten Cablevisión Flow y Fire 350 megas Válidas del 15 del 11 El 31 del 12 De 2017 inclusive O hasta agotar Stock de 5000 modems O decodificadores Producto sujeto A disponibilidad técnica Y geográfica Más información En cablevisión Fivertel.com.ar Este programa Está auspiciado Por el grupo Peterson Desde 1920 Construyendo el país En la provincia De Neuquén ExxonMobil Se encuentra operando Pozos de recursos No convencionales De gas y petróleo Aplicando toda Su experiencia mundial Y tecnología de avanzada ExxonMobil Enfrenta el desafío De una demanda Cada vez mayor De energía A través de la inversión La investigación Y el fortalecimiento De las comunidades ExxonMobil Está contribuyendo Con el crecimiento Del país Auspicia este programa Chevrolet Find New Roads Si tu auto Anda mejor Pensás mejor Por eso Hacemos Infinia El combustible Inteligente De YPF Reconocido a nivel Mundial Diseñado con Una exclusiva Tecnología De reducción De fricción Que mejore El funcionamiento De tu motor Para que rinda Al máximo Por más tiempo Con Infinia Nafta O Diesel Anda mejor Y aquí inaugurando Nuestro bloque Cinéfilos ¿Qué es Esta canción? A ver Javi Ponemos un poquito más Bueno vamos a Develar el misterio De los domingos Esta es la canción De una película Que se llama El experimento De Stanford O The Stanford Prison Experiment Es decir Es el experimento De la cárcel De Stanford Es una película Hiper interesante Una película Que se basa Básicamente En una historia real Que tuvo lugar En el 71 En 1971 Cuando un profesor De la Universidad De Stanford El doctor Philip Zimbardo Creó Lo que se convirtió Después En uno de los Experimentos sociales Más impactantes Y famosos De todos los tiempos Lo que hizo Philip Stanford Fue De alguna manera Convertir A un grupo De ciudadanos De clase media Como describen Gente Puede ser Gente común Gente como uno En Gente sádica Por un lado Y por otro lado En víctimas Sumisas Esa La película Que de alguna manera Retomó Este experimento Es una película Que fue dirigida Por Kyle Patrick Álvarez Bueno Estos son como Juan Pérez Redford ¿No? Bueno Pero se llama así Kyle Patrick Álvarez Con un reparto Que no es muy conocido Billy Crudup Ezra Miller Mike Langarano Bueno Ty Sheridan Ty Sheridan Me suena Bueno Es una película Entonces del año 2015 Americana De Estados Unidos El título original Es The Stanford Prison Experiment Y es una película Que Cuya Bueno Música Estamos escuchando Andrew Hewitt En The Replicator Este es el nombre De la película Que está De la banda Perdón Que está sonando Esta Esta película También la pueden ver A través de Los canales comunes ¿No? Netflix Etcétera Y también La encontré En Lo que es Esta aplicación De música Que es Spotify Aparece también El capítulo Se las cuento Sin spoilearla Como diría Mi Titi Y la película Básicamente Como dijimos Tiene que ver Con este experimento Social Y como Como de alguna manera Demuestra Digamos La influencia Podemos decir Sí La influencia Que tiene El ambiente Extremo La vida En la prisión En este caso En conductas Desarrolladas Por el hombre Que depende Entonces básicamente De los roles Sociales Ya sean cautivos O guardias Y de alguna manera La legitimación Para actuar A través de un lugar De poder Es un experimento Social Les recomiendo También que vean La charla TED De Zimbardo Que habla Sobre el efecto Lucifer Él escribió un libro Después de este experimento Que se llama El efecto Lucifer Esta película Básicamente Relata este experimento En donde Zimbardo En la universidad Crea Una especie De Escenario De cárcel En la misma universidad Como habitaciones Donde Hacían Las veces De Los diferentes Cuartos ¿No? O prisiones Y Lo que La manera En que La lleva a cabo Es haciendo Obviamente Como se hace En todos los experimentos Lanzando A través del diario Con un pago En dólares A estudiantes Universitarios La posibilidad De participar De este experimento El experimento Constaba De dividir Toda la gente Que Se presentaba Y obviamente Limitándola A un número Parte Iban a ser Este Digamos Carcelarios O carceleros En realidad Guardias Y la otra parte Iban a ser reclusos Entonces se armó Toda una escena Si ustedes ven La película Es muy interesante Porque se hace El acting Y el montaje Como si fuera Realmente Una situación Real Los van a buscar A la casa Con la policía Muy al estilo Americano Leen los derechos Lo ponen Contra El móvil Policial Lo llevan Hasta La prisión Que sería Acá En la Universidad De Stanford Esposados Y ahí Empiezan A ver Cómo se gestionan Los roles Sin contarles Demasiado El experimento Tuvo que ser Cancelado Suspendido A la semana Porque empezaron Haber excesos Los que eran Los guardias Empezaron A abusar De su poder Poder Legitimado Por De alguna manera Una autoridad Y esta idea De obediencia De vida Esta idea De obediencia A la autoridad Y empezaron A hacer abusos A maltratar A desnudar A la gente A no darles comida Realmente Una situación Que se fue De las manos Y empezaron Obviamente Muchos A tener Conflictos Emocionales Muchos Tuvieron Este tipo De rash Tipo herpes O conductas Agresivas Realmente Hablamos De gente Que fueron Seleccionados Además A través De instrumentos Psicológicos Por ser Personas Con cierta Estabilidad Psicológica Pero ante Esta situación De roles Realmente Fue una situación Que se fue De las manos Y Zimbardo A lo largo De la película Igual que A lo largo De esta charla TED Él Expresa Esta opinión De No digo Esta maldad Intrínseca O propia Del hombre Pero como El hombre Cuando está Legitimado Por algo O alguien Un lugar De poder Institucionalizado Y sumado A eso El rol Que cumple Y en situaciones Extremas En donde Obviamente Se pone en juego Una parte Mucho más animal Que todos Tenemos Se cometen Una serie De abusos Absolutos Así que Es una película Que recomiendo No tanto Por la película En sí Sino Por entender Este experimento Un experimento Que hoy Sería Bastante Criticable Con todos Los avances Y yo creo Que esto es Un avance Generar Esta situación Que fue Un poco Parecida Al experimento Que comentamos El de Milgram De las descargas De las descargas Eléctricas Que no eran reales Pero el impacto Emocional Que puede tener La gente Creo que Evidentemente Esto sería Desde lo ético Muy discutido De poder Reproducirlo Pero Esto sí Se realizó Como digo No fue hace tanto La película Sí el experimento Y se los recomiendo Porque Es encontrarnos Con esta naturaleza Humana Y Hasta dónde Podemos llegar Si estamos Ausentes Si no estamos En nosotros mismos Y si nos perdemos Cómo la cabeza Muchas veces Nos puede llevar A lugares Más allá De lo disfuncional A lugares En donde pone En peligro A otros seres humanos ¿No? Así que Este fin de semana O lo que queda Les vamos a recomendar Este experimento De la cárcel De Stanford Los escribanos De la ciudad Lanzan los documentos Notariales Digitales La misma seguridad De los documentos Papel En soporte digital La misma certeza De la firma Hológrafa Con firma digital Y hacen De la seguridad Informática Tu seguridad jurídica Colegio de escribanos De la ciudad De Buenos Aires En Telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar Soluciones integrales Que hagan plena La vida digital De las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina Santander Río Está comprometido Con el futuro Del país Generando empleo Y crecimiento En cada comunidad Conocé más Sobre nosotros Y nuestras prácticas En santanderrio.com.ar Y redes sociales Movistar Movistar llegó a tu casa Para conectarte Con todo Porque ahora Movistar También es televisión Internet en tu casa Y teléfono fijo Tenemos cada vez más Para conectarnos Movistar Elegí todo Tenaris Productos y servicios Para la industria energética mundial Invirtiendo en el desarrollo De la Argentina Su industria Y su gente IRSA Somos la mayor empresa Argentina Inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Desde el 2015 Juntos Dijimos basta Basta el narcotráfico Para que vuelva la tranquilidad A los barrios Y a las familias Ya hicimos más de 120.000 operativos Y tiramos abajo Más de 120 bunkers Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Podés tener una idea redonda O que tenga otra forma El tema Es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da las mejores promociones Ahorro Y cuotas en miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea que tiene Otra forma Y que funciona ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Más información En www.bancocreditcop.coop No sabemos cómo pasó Pero en algún momento Nuestra bici fija Se convirtió en un perchero La biblioteca En una llave esteca En un adornito esteca Y todo lo que ande dando vueltas Teca Por eso este año Llamamos a un organizador Y nos dio una mano enorme Sí Lástima que no nos dio las dos Todavía tengo la cintura A la miseria De andar moviendo muebles Nosotros también te ayudamos A organizarte La app Galicia Ordena tus consumos Por categorías Para que puedas organizar Mejor tus gastos Conocé todas las herramientas Que tenemos para organizar Tu día a día En BancoGalicia.com Cartera de consumo Solo para clientes habilitados En online banking Puede requerir conexión a internet O datos a cargo del cliente Cuando tenés la garantía De alquiler Se te abren más puertas Por eso en Provincias Seguros Te acompañamos Para que llegues a tu hogar Y te ofrecemos Nuestro seguro de caución En 24 cuotas Sin límites de edad Consulta con tu productor Asesor de seguros O en nuestros centros De atención Provincias Seguros Una empresa Del grupo Provincia Pólizas emitidas Por Provincias Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar Carlos Pelegrini 71 C.A. Código Postal 1009 ABA QIT 3052-750-8165 Superintendencia de Seguros De la Nación Para consultas y reclamos Llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Barra SSN Número de descripción 499 Ahorrá con plazo fijo Digital del Banco Provincia Y no ahorrese Tus ganas de llegar A lo que querés Obtené tu plazo fijo Digital En forma simple Y segura Desde VIP O cajeros De la Red Link Para más información Ingresá en www.bankoprovincia.com.ar ¿Sabías que en la ciudad Con la historia clínica Electrónica Los médicos De todos los centros De salud Cuentan con tus estudios Clínicos Para que puedas Atenderte mejor Y más rápido Para saber más Chateá con la ciudad En WhatsApp 1150-500-147 Vamos Buenos Aires Fiat 100 años en Argentina Ofreciendo soluciones De movilidad Pasado y presente Para seguir creando futuro Fiat Es una marca De Fiat Chrysler Automóviles OSPE Obra Social De Petroleros Afiliate a una obra social De excelencia Con más de 380.000 beneficiarios Y opera Todas tus gestiones De manera online Conoce más beneficios En OSPE Salud.com.ar OSPE Dedicados a cuidarte Superintendencia Superintendencia y Servicio De Salud 0800-222-72583 SSSalud.com.ar RNEMP 620646 RNOS 115.300 Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Conectate Con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Bueno, estamos aquí nuevamente De vuelta Y en esta parte De nuestro programa Vamos a realizar La entrevista Del domingo Y para eso Le voy a dar la bienvenida Pero antes voy a presentarla Esta es una nota Muy interesante Que yo tenía ganas De hacer hace mucho Y ahora les voy a contar Por qué Vamos a hablar entonces Con Cecilia Figueiras Tengo la suerte De conocerla Cecilia Hace mucho tiempo Ella es pedagoga Licenciada En ciencias De la educación Es facilitadora También en mindfulness Profesora De yoga Y tiene muchos años También como maestra En diferentes colegios Y niveles Y Le voy a dar la bienvenida A Cecilia Porque Lo interesante También creo De estas Entrevistas Que tienen que ver Con difundir temas Que quizá En el día a día Pierden importancia O pierden trascendencia Y Hay gente Que tiene este ángel Que así como Alguna Escritor Alguna vez dijo Una psiquiatra conocida Que alguna vez la cité Kubler Ross Esa gente Que nació Para Tener una misión En la vida Esa gente Que intenta Aliviar el sufrimiento De los demás Y esa es Cecilia Así que vamos a Darle la bienvenida Vamos a decirle Muy buenas tardes ¿Cómo andas Cecilia? Hola Vane ¿Cómo estás? Qué linda presentación Gracias No, por favor Realmente es muy interesante Porque Cecilia Quería contar un poco A la audiencia Cecilia está trabajando Bueno, ella es profesora De yoga Trabaja mucho En mindfulness Trabaja mucho Con lo que tiene que ver La integridad del ser humano Y lo que es interesante Y por eso me gustaría Escucharte un poco Cecilia Es que nos cuentes Básicamente estos proyectos Para Porque tenemos muchas cosas Que hablar Pero sobre todo Estos proyectos En estas poblaciones Más vulnerables Que son La gente que está presa Privada de su libertad Y la gente mayor Los ancianos Contanos un poquito Sí, Vane Mirá Yo hace Algunos años atrás Hace cinco años Dejé de trabajar En un colegio Y bueno Y empecé a trabajar De manera independiente Tomando un poco Todas las formaciones Que venía haciendo Todas las formaciones Las capacitaciones Y empecé a organizar Mi agenda Priorizando Poder ir Aunque sea una tarde O una mañana Empecé con el Hospice San Camilo En donde soy voluntaria Hace Cinco años Y pico Y contanos En el Hospice Qué es lo que hace Esta institución Que es una institución Entiendo Sin ningún tipo De fines de lucro Y supongo Con poco subsidio Exactamente Exactamente Es una ONG El Hospice San Camilo Para que se ubiquen Quedan Olivos A la altura De la Quinta de Olivos La dirección es ¿Cómo era? Quintana 21-25 Bárbaro Contamos la dirección Y todo Porque de alguna manera Al ser un lugar Que no tiene Ningún tipo de apoyo Estaría bueno Que ahora Escuchando también El testimonio de Cecilia Cualquiera que quiera acercarse Así como lo hizo ella Exactamente Lo puede hacer también ¿No? Sí, totalmente Porque se reciben Bueno, el Hospice Se sostiene Por el trabajo De todos los voluntarios Hay muchos voluntarios Y también por donaciones Como vos decís Así que Por eso está bueno También que se sepa ¿No? Donde queda Es un lugar divino Es una casa Que fue donada Fue fundado El Hospice San Camilo Por el padre Juan P. Contempomi Hace varios años atrás El padre Juan P. Contempomi Estando en la India Con la madre Teresa La madre Teresa Como que lo Alentó A que venga Para Buenos Aires Argentina Y bueno Que consiga una casa Y que empiece Con Digamos Brindando este servicio A personas De muy bajos recursos Y de poca De pocos sostén De poca red ¿No? De alguien que lo cuide Por eso también Se recibe Por ejemplo Muchas personas Que están en la calle Y el perfil Digamos Se recibe gente Que está en el final De vida ¿No? Gente con alguna Enfermedad terminal Ese es el perfil Y como te decía Bueno Está sostenido Por donaciones Por voluntarios Está muy bien Organizado Hace mucho tiempo Y específicamente Cecilia En el hospice Convengamos Que bueno También me olvidé Decir que no es menor Cecilia también Acompañaba Y acompaña A personas Que están En una etapa Terminal de vida Como decimos A veces Intentando Vivir Aceptando Lo que Les está pasando Desde un enfoque Del mindfulness Para entender Que esto es A pesar de que Me guste o no No caer en ese juicio Y a partir de ahí Ver como elijo Transitar el resto De la vida ¿No? Sí, totalmente Vane Sí, total La verdad es que Yo lo que siento Desde hace años Que voy Y que tengo La bendición De poder estar ahí Yo me siento Muy chiquita Muy humilde Y son grandes maestros Porque son los que De alguna manera Nos muestran Cómo se hace Cada vez que Me acerco A alguien Con bajos recursos O Atravesando una situación Tan dolorosa O O difícil La verdad es que Eso siento ¿No? Desde un lugar De mucha humildad Te acompaño Y de alguna manera Es mi maestro Así lo siento yo ¿No? Y eso es bueno Lo noble Y estos pequeños Y estos pequeños O grandes maestros ¿Qué tienen de común? ¿No? Volviendo un poco A Kubler-Ross Y a este acompañamiento De cómo es la visión De alguien Que a lo mejor No tiene todo este ruido Que podemos tener nosotros De material Y también De pulsión de vida ¿No? De chicos De ayer al colegio Esta gente Que está en esta etapa ¿Qué podrías decir vos Con tu experiencia? ¿Qué es lo que rescata Esta gente? Yo lo que siento Es que Tienen una conexión Con lo Realmente importante Con lo profundo Con el presente Y la verdad que Como te decía antes Poder acompañarlos Poder estar cerquita Es una bendición Para uno Es un acompañamiento mutuo ¿No? Y es No es que hay uno Que enseña Somos dos Que estamos aprendiendo Y tu experiencia ahí Te llevó a cambiar Alguna Alguna manera de ver Más allá de que Yo que te conozco Puedo dar fe De tu enorme camino Interior Espiritual Más allá de lo religioso La espiritualidad Que tiene que ver Con plantearse Para qué estamos acá De la misión Que cada uno Puede llegar a tener ¿No? Pero digo Hay algo que puedas rescatar De todos estos acompañamientos Que te hayan hecho ver O que Puedes decir Este es el sufrimiento Que tiene esta gente Y esta gente De alguna manera Me enseñó Que lo importante es O a través de hablar Con esta gente Pude darme cuenta Que lo importante En la vida Reafirmar esto Que quizá pensabas ¿No? Sí La verdad es que Bueno Yo voy particularmente Los martes A la tardecita Y cada martes Es un día Es un día muy especial Realmente es un día Muy especial Y tal vez Pasan un montón De cosas Pero tal vez Es un silencio Es una mirada Es dar una mano A lo que se necesite Desde ayudar A las enfermeras En la higiene De alguien O estar en silencio Al lado de alguien Que está agonizando O pintar O dibujar Junto a alguien O se trabaja De diferentes maneras O aquellos Que tienen ganas Se puede meditar También Las maneras Son múltiples Pero lo más importante Más allá de las maneras Es el encuentro Con el otro Y el encuentro Es muy artesanal Y es desde un lugar Desde el alma ¿No? Es muy lindo Y hablando de encuentros Y hablando de encuentros De corazón a corazón Y haciendo la relación Con estas entregas También que tenés ¿Cómo es la experiencia Entonces De trabajar en la cárcel Contanos un poco eso Porque hablábamos Con Cecilia Y digo Desde un lugar Quizá No digo prejuicioso De un lugar Social En donde a lo mejor Uno no tiene En su momento Ciertas herramientas Que tienen que ver Con la compasión Con mirar al otro Desde un lugar Más noble Más bondadoso Hay muchos Que pueden considerar Y me hago cargo También Que en algún momento Uno también Se pone a pensar Esta idea De llevar a la cárcel El tema Del mindfulness De la meditación Pero que cuando uno Entra en este estado De profundidad Se da cuenta De qué necesidad Y qué importante Es esta conexión Con otro ser humano Que también A su manera Real Está sufriendo ¿Cómo es el contacto Entonces con la gente Privada de su libertad Y qué vas a llevar Vos a través de La meditación Y el mindfulness Mirá En esto Del penal Yo empecé Yo empecé En febrero de este año Es un proyecto Que se llama Moksa Que bueno Empezó Como hace Cuatro años atrás Un grupo Un grupo de profesores De Caladanda Yoga Bueno De alguna manera Presentaron el proyecto Fue súper bienvenido Fue de la mano Como de los espartanos ¿Viste? Gente que se organizó Entrenadores de rugby Que empezaron a llevar El rugby a la cárcel Al penal Y empezaron de a poquito Esto hace años Y bueno A partir de ahí Gracias a un contacto De un amigo De otro amigo Se llegó A llevar Yoga A la cárcel Y mi experiencia La verdad que Estoy absolutamente Agradecida Me siento Muy feliz Voy ahí los miércoles A la mañana Y la verdad que Cada miércoles También es Es una bendición La gente se conecta Se conecta Si, si Les gusta Es que Es que si Vanet Te encontrás con Digamos Con el ser humano No, no La verdad que A mí particularmente No me importa Nada Digamos No 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 me importa Porque están ahí Para mí Es otro ser humano Trato Va Es que nunca tuve El juicio ¿No? De O la pregunta Uy, qué habrá hecho Por qué está acá La verdad que no Mi atención está puesta En otro lado Y a mí lo que me pasa Lo mismo Con las personas En el hospice O O quien sea Quien tengo enfrente La verdad que Me vacío bastante De historia Y me conecto con la persona Con su presente Y la verdad que Por ahí Cuando empiezan a salir Cositas de su historia Y las traen Cuando estoy en contacto Con alguien así De historias muy duras Y muy difíciles Eso es lo que yo Siento y veo Que vienen de historias Muy, muy difíciles Entonces La verdad Por eso te decía Lo de la humildad Y sentirme chiquita La verdad es que Yo no sé Qué haría Si hubiese nacido En una familia Donde Mi papá me golpeaba O me abandonó Mi mamá Tomaba alcohol O sea Hay historias Muy dramáticas Lo interesante acá Y también nuestra idea Es no de alguna manera Justificar hechos Absolutamente Para nada De violencia Sino poder entender Que hay más allá Que hay atrás De esa persona Que efectivamente Está cumpliendo Una pena Dentro de lo que es Un sistema jurídico Pero cómo se cumple La pena Porque digo Bueno Yo como abogada De alguna manera Uno se pone a pensar Y uno se plantea Hasta qué punto Cuál es el objetivo De la pena En realidad Porque si el objetivo Es Un objetivo De ojo por ojo Diente por diente En donde retrocedemos Bastantes Cientos de años atrás Pero hoy día Totalmente La idea De la pena La pena Tiene que ver Con la posibilidad De poder Readaptar Esa persona A un sistema Civil A una sociedad Entonces Totalmente ¿Qué logramos En quien tuvo Estos espacios Que es interesante De grupos vulnerables ¿Qué logramos Como sociedad Si volvemos A penar A quien ya está Cumpliendo una pena Y digo Si hablamos hasta Desde lo que es La neurología Es decir El cerebro Muchas veces Hemos hablado en la radio De lo que significa La amígdala Este botón coloradito Como la película En donde En donde Ante situaciones De amenaza Se prende Y nos lleva A actuar Como animales En riesgo Mamíferos Que lo somos ¿Cómo no podemos Darnos cuenta Que quien está Prío de su libertad Ya está expuesto A una situación De amenaza Y cómo Desde un lugar Noble y bondadoso Entender Esa persona Que sufre Y poder Dar reglamentas Para poder Gestionar Su propia agresividad Y poder reinsertarse Cuando salga Porque va a salir Y va a salir De un lugar Quizá De poder Conectarse De un lugar humano Con otro ser humano Y no desde la misma Violencia Que le generó Estar Prío de su libertad ¿No? Exactamente Sí, sí Coincido con tus palabras Y es eso Es En general Como te decía Son personas Que vienen de historias Muy, muy Dolor De mucho dolor De mucho sufrimiento De muy poca oportunidad Donde A los No sé 9, 10, 11 años Su familia Viste Los hermanos Padres Tíos Abuelos Todos Roban Por ejemplo Y bueno De alguna manera Es como que Aprenden eso ¿No? Esos Parecieran ser Los códigos Los valores Las leyes Que funcionan En esa familia Y para Pertenecer Ellos Hacen lo mismo Terminan repitiendo Pero para Pertenecer A su propia familia Es muy Difícil Porque bueno Esa parecería Ser su ética Su moralidad Entonces Tal vez El hecho De poder ir A la cárcel Y desde Bueno Ser profesores De yoga O de meditación Poder transmitir Compartir Temas que tienen que ver Con la espiritualidad Con la formación En valores Con la ética Y mostrarles Que hay otra manera De hacer las cosas También Otra manera De vincularse Con un otro Que a lo mejor No la conocen Porque no tuvieron La posibilidad De vincularse Sanamente Con otro ser humano Exactamente Y con ellos mismos O sea La verdad La verdad que El hecho De poder ir ahí Es Como te decía No quiero ser repetitiva Pero realmente Es una bendición Porque es la manera De poder De alguna manera Los profesores Los que vamos Compartirles Hay otra manera De vivir Y otra manera Donde nos podemos cuidar Y todos podemos Vivir mejor ¿No? Aprender Pero bueno De alguna manera También es brindar oportunidades Y sí Yo creo que también No sé si coincidís Es también Digamos Enseñar y aprender Desde el ejemplo Digamos Mostrarse Solidarios Bondadosos Y compasivos Permiten también Que ellos Que quizás Fueron privados De su libertad Por situaciones De no compasión ¿No? De no compasión De no poder Empatizar con un otro Ponerse en el lugar Del otro Quizás porque Quien no tiene De alguna manera Por ejemplo Colmadas sus necesidades Básicas ¿No? De supervivencia No puede ponerse A pensar O en el lugar Del otro ¿No? No estoy justificando Que se entienda Es comprendiendo Porque a partir De la comprensión Yo puedo enseñar Que pueden Querer Y pueden Vincularse con otro Desde un lugar Compasivo Yo voy En este caso Vos Das compasión Das amor Y eso genera En el otro También esta Hermosa cadena De favores De entender Que pueden Vincularse De una manera Más compasiva Con el otro ¿No? Sí El otro día Mira Me llegó También De un interno Que me compartió Nada Que le decía A un entrenador De rugby ¿No? Le decía Claro Nunca nadie Nos dijo Que esto estaba bien O esto estaba mal O sea Yo creía Que estaba haciendo Las cosas bien Pero estaba robando Porque en mi familia Todos roban Es así Entonces bueno Se reproduce eso Es el lugar De inconsciencia Y bueno De alguna manera Lo que llevamos A través del yoga Meditación Mindfulness Educación emocional Es poder Dar las cosas Desde otro lugar ¿No? Y empezar a transmitir Valores Y sobre valores Sobre cierta ética Se puede construir A partir de ahí Se puede construir Se puede construir Una persona Se puede construir Un vínculo Sí Se puede reconstruir Un alma Un alma Lastimada Herida Totalmente ¿No? Sí Sí Lo que pasa Que bueno Eso implica Un camino De ir hacia adentro Como dice Pitch Nat Fan ¿No? Ir a nuestro hogar Hacia adentro Hacia nuestra casa Poder escucharnos Poder conocernos Poder descubrirnos O sea Somos muy En general ¿No? Como seres humanos Bastante analfabetos De nuestro interior Exacto De cómo funcionamos Entonces De alguna manera Los miércoles Además de El yoga Incluye meditación Les transmito Cositas de De neurociencias De mindfulness Pero bueno Es una herramienta De transformación Yo siempre largo Con un cuento El cuento Es un disparador Para ir hacia adentro Como te decía Para reflexionar Hacemos una compartida Les encanta El cuento Porque nos lleva Viste A través de las imágenes Vamos un poquito Más profundo Y la verdad Que es muy lindo Ese camino Porque Si podemos Conocernos Un poquito más Como seres humanos Que somos Seguramente Vamos a poder Acompañarnos mejor Si nos acompañamos Si nos acompañamos mejor Vamos a poder Estar mejor Con los demás Pero primero Nos tenemos que conocer Totalmente Me quedo con esa última frase Que el tiempo es tirano En la radio Como en la tele Nos quedaron muchos temas pendientes Vamos a hablar También Cecilia también hace Este tipo de herramientas Las difunde Por ejemplo En geriátricos Vamos a hablar También de estas De estas Grupos vulnerables ¿No? Que son la gente grande Pero que interesante ¿No? Y me quedo con esta última frase De este camino de transformación De este ser para un otro De estar para un otro Y te agradezco Desde este lugar Social Porque realmente Lo que haces Es muy transformador Y ayuda mucho Y está hecho con mucho amor Así que Te agradezco La entrevista Vamos a seguir hablando Me parece muy interesante Difundir estas cosas Y te dejo Un saludo enorme Ceci Fue un placer Hablar con vos Un placer Vale Mil gracias a vos Y bueno Que se pueda seguir expandiendo Que hay mucha gente Que necesita Que otras personas Puedan llegar ¿No? A ellos Y que hay otra manera De vivir también Absolutamente Muchas gracias Ceci Gracias a ustedes Un beso grande Un beso grande Estuvimos hablando Entonces con Cecilia Figueiras Sobre Mindfulness Yoga Y ser Para un otro Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria De bebidas De la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso Con la calidad Desde 1890 www.CerveceríaYMalteríaQuilmes.com Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable La organización Techint creó Propymes Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint Propymes El compromiso de Techint Con su cadera de valor Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto Y todos los martes en supermercados Día Con un tope de reintegro de mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online y empeza a disfrutar hoy Banco Ciudad Si quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina Desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información consulte en bancocidad.com.ar Con forma R900 En septiembre del 2017 TNA Y efectivo incluido 0% Fijo el producto ofrecido Corresponde a la cartera de consumo Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento En los impuestos inmobiliario, automotor Y embarcaciones deportivas Conocé más en arva.gov.ar Arva, agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En Flow Tienes las temporadas completas De las mejores series Para maratonear Cuando, como y donde quieras Si sos cliente de Cablevisión Activa tu cuenta gratis En cablevisiónflow.com.ar Si no Suscríbete con un 35% off Incluye dos meses sin cargo Del pack Fox Premium Y HBO Max 0810-122-0200 Cablevisión Promoción para nuevos clientes Que contraten Cablevisión Flow Este programa está auspiciado Por el grupo Peterson Desde 1920 Construyendo el país ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación segura Y eficiente De recursos no convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso del país Desde sus operaciones En la provincia de Neuquén I'll tell the world I'll sing a song It's a better place Since you came alone Since you came alone Your touch is sunlight Through the trees Your kisses are The ocean breeze Everything's alright When you're with me And I You're my favorite thing Oh 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 The love that you bring Well it feels like I've opened my eyes again And the colors are golden And bright again There's a song in my heart I feel like I belong It's a better place Since you came alone It's a better place Since you came alone Y acá con esta bellísima canción Bellísima Que se llama Better Place Lugar Mejor De Rachel Platten Estamos llegando al final De nuestro programa Y la idea mía Fue dedicar Este programa Del día de hoy Para Titi Para alguien que quiero Así que Lo vamos a compartir Con también Las personas que cada uno Quiere Que son estas lucecitas Estos motores Estos motivos Que nos rescatan Estos vínculos Que nos hacen mejores Y en mi caso Quien de alguna manera Me dio el poder Este nuevo título Que es ser mamá Hace 15 años Y lo voy a resumir Con una frase muy linda De Frida Kahlo Que dice Si yo pudiera Darte una cosa En la vida Me gustaría darte La capacidad De verte A vos misma A través de mis ojos Solo allí Podrías Darte cuenta De lo importante Que eres para mí Esta frase Que de alguna manera Se la dedico A todos Los que tienen Varios O unos Pocos Pero que tienen Estos seres de luz Esta posibilidad De Ser mejores De ser buenos A través de los ojos En este caso De un hijo Y ya volviendo Entonces Al final De nuestro programa Espero que La hayan pasado bien Estas entrevistas Que tenemos Como idea Poder difundir temas Y hablando De difusión Voy a recordar Entonces Este encuentro Gratuito Que propone La gente Que se dedica Al tema De apego Esta red internacional De apego A la cual Pertenezco Y puedo dar fe De gente Muy formada Muy Que de alguna manera Da su tiempo Para comunicar Para difundir Entonces Esta red internacional De apego La international Attachment Network Que en su jornada Número 16 Dian Argentina Propone Esta Esta posibilidad De participar De esta jornada 28 de septiembre De 2019 De 10 a 13 horas De 10 a 13 horas Apego Educación Familia Relatos De experiencias Con muy Importantes Expositores Es una Conferencia Gratuita Que va a ser En la facultad De ciencias Económicas De la UBA Avenida Córdoba 2122 Primer piso Cualquier interesado Entonces Puede hacerlo Inscribiéndose Enviando un mail A Elsa Wolfberg Elsa Como suena Wolfberg Con doble B O L F De flor B Larga E R De rosa G De gato Arroba Gmail Punto Com Y para Despedirnos Entonces Con estas Frases Célebres Que me Caracterizan La voy a Compartir Y esta frase Tiene que ver Con lo que Venimos hablando A lo largo Del programa Que tiene que ver Con la posibilidad De ser mejores Y de entender De alguna manera Que Solo una mente Educada Puede entender Un pensamiento Diferente Al suyo Sin necesidad De aceptarlo Esta capacidad Que Tenemos que Desarrollar Para poder Aceptar El pensamiento Del otro Y así Poder convivir En una hermosa Y mejor sociedad Les dejo un beso A todos Que tengan muy lindo Resto De fin de semana Y nos estamos viendo Domingo próximo Chau Nos vemos Auspicio Este programa Chevrolet Find New Roads Si tu auto Anda mejor Pensás mejor Por eso Hacemos Infinia El combustible Inteligente De YPF Reconocido A nivel mundial Diseñado Con una Exclusiva Tecnología De reducción De fricción Que mejore El funcionamiento De tu motor Para que rinda Al máximo Por más tiempo Con Infinia Nafta Odissel Anda mejor Los escribanos De la ciudad Lanzan los documentos Notariales Digitales La misma seguridad De los documentos Papel En soporte digital La misma certeza De la firma Hológrafa Con firma digital Y hacen de la seguridad Informática Tu seguridad jurídica Colegio de escribanos De la ciudad De Buenos Aires En Telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar Soluciones integrales Que hagan En plena la vida digital De las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina Santander Río Está comprometido Con el futuro Del país Generando empleo Y crecimiento En cada comunidad Conocé más Sobre nosotros Y nuestras prácticas En santanderrio.com.ar Y redes sociales Movistar llegó a tu casa Para conectarte con todo Porque ahora Movistar También es televisión Internet en tu casa Y teléfono fijo Tenemos cada vez más Para conectarnos Movistar Elegí todo Tenaris Productos y servicios Para la industria Energética mundial Invirtiendo en el desarrollo De la Argentina Su industria Y su gente IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Desde el 2015 Juntos Dijimos basta Basta el narcotráfico Para que vuelva la tranquilidad A los barrios Y a las familias Ya hicimos más de 120.000 operativos Y tiramos abajo Más de 120 bunkers Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Más de 12 Gracias.